¡Buenos días! Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo, pues bueno, vamos a ver, esto se llama Cruzvale 3000 Entonces nosotros estamos con nuestra familia, ahí ponemos los nombres Bueno, nosotros nos elegimos Forte Price, con la barrera y hay dos Vamos, Akula es el que tengo aquí Pero bueno, no pongo nada, en la cámara que se enciende, vale, ya está Ahora es el que tengo aquí al lado Y Osama es el protagonista Osama es este Osama es este Yo soy mi madre Saeed, una amiga Nerea, una amiga Juan, otro amigo, un amigo Sonia, una muy buena chica, Cristian, un super amigo Adam, que es más importante, y Jaira, un super amiga que viene siempre, ya la habéis visto en otros vídeos, Yolanda, mi madre como no, la portaria Pues bueno, esto es un nuevo vídeo, nosotros nos elegimos Forte Price, y de aquí, nos elegimos 3, 4, 2, bueno Esta vez, pues vamos a jugar contra el Powertry Pues venga, allá vamos Esperemos ganar A ver, antes contra los brutos Brutes, hemos acabado 1-1 por 1-2 No digo que son muy brutos Es que hemos acabado un empate Porque, culpa mía, porque Y vía No, es que ha sido culpa mía Esto me he marcado en propia A ver, vamos, la tengo, la tengo, la tengo La tengo Uy, chula, calla No, 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 no Dale Joder Venga, chicos Nosotros podemos Esta Zaira, la que hemos puesto de defensa Si, de defensa la hemos puesto Ya lo he dicho yo, que era muy buena amiga Y muy buena defensa Porque cuando, aquí, en mi casa, abajo, tengo un parquetillo De un campo de jugos Se pone de defensa Me quita unos balones Es que flipas Pero bueno, los regates a mí los lleva Hombre, es que Hay una más que buena de portera De portera si es buena Mucha vez le he destilado Y eso Bueno Zaira, si quieres decir algo No Le está por la cara Jajaja Bien Hemos puesto A tú de la familia Mira Ahora Nerea A Cristian A Cristian A Sonia A Zair ¿A tu madre? Y a ti A Yolanda Osama No, es mi portera ¿Cuál? Más que donde las cosas Ay, 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 ay ¿Azula? Osama Estamos aquí Estamos aquí espantados No, aquí venimos 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 Seguramente igual que vosotros ¿Quiénes sois? Mirad, los azules los que pone a Zula A ver No, aquí venimos Bueno, bueno, bueno Mira que la va a hacer Una maniobra mia Dale ¡Eh! Jajaja Que malo Si mira Estamos haciendo aquí un video ¡Ohhhh! ¡No he partido en un nudo! Casi. ¿Quieres que suban? Sí. Mira como están. Bien colocados. Bueno, vienen tres. Una barrera de tres. Pues bueno. Osama, mira como están o te mato? No, mira. No, tú. Juan... ...se la pasa... ...para... ...Antoni y Fletcher. A ti también te hemos puesto. No, hombre. La defensa. Con... Y Asai. Con mamá, con... ¡Oh! Osama. ¡Mio, mio, mio! ¡Déjamela! ¡Déjamela! Se la pasa... ¿Qué pasa? Pasa ahí. Juan. 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 ¡Tira! Un poquito más y la pelotita iba para adentro. La te ha ido a la defensa, eh. Ya no lo haces compañía. Es un poco. Un poquito más... ¡Ay! No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es un poco más. A ti. Vale, viene uno, viene uno para poder la pelota. No lo voy a coger. ¡Delea! Se la pasa a Juan. Juan. Se la pasa... a 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 ve a a a a y a ver si saca ya la pelota ¿cuánto tarda el árbitro en poner las pelotitas? pelotitas a ver, ya se acabó es que se tarda un poco en sacar la pelota me parece, un poco bastante déjame en mi solo a ver si me regate a dos a ver, déjame en mi solo lo siento es que la verdad Sonia se la pasa a Zaira es Zaira es Zaira ya, te quería poner Z pero Zaira dice que te empuja Zaira tira, tira, tira tira, tira tira, tira ole Juan Juan es el número 6 Juan ahora déjame en mi solo déjame en mi solo tira, tira, tira venga, venga voy a ir a poner tira tira, tira, tira tira gol, gol, gol ¡Gol! 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 ¡Uno mío! ¡Uno lo llama! ¿A qué nos celebramos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Uno bien! ¡Uno mío! ¡Uno mío! ¡Uno lo llama! ¡5 segundos! ¡Y sí! ¡A ver si en 5 segundos... en 6 segundos hemos marcado un gol! ¡A ver si le marcamos otro! ¡Sí! 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 ¡Está haciendo mal que Jackson! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya pibita! ¡Vaya, Jackson! Um... ¡Un poco bueno! ¡Qué mal, Jackson! ¡Yeah, Jackson! ¡Que también quería hacer! ¡Las sabéis como he comentado antes! ¡Esto tarda un poquillo! ¡Quita, quita, quita, macho! ¡Es un poquillo tarde yo también! ¡Han pegado a mi hermano! ¡Han pegado! Zeta no está bien Bueno, se llama Jaira, pero en otros... Bueno, mi hermano y ella se llaman Abdu y Zeta 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 ¿Un segundo? ¡Un segundo! ¡Zayra! Se lo he rotido ganando Con los Power Drive Ponen la cuna tienes a la copa a los Power Drive ¡No! Se sigue, se sigue ¡Por puta! ¡Hemos ganado! Él me te voy a enseñar cómo te lo vas ¡Bueno, de una deuda! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!